¿Sabían ustedes que una de las causas de envejecimiento es la oxidación celular? Por eso nuestra receta de hoy es un jugo desintoxicante. Los ingredientes tienen un alto nivel nutricional para que pongamos esas células a vibrar, llenas de energía, de fuerza, de salud. Los ingredientes son 3 zanahorias medianas 2 manzanas y una remolacha. Vamos a proceder a hacer la preparación. Ustedes no se preocupen, si no tienen un extractor en casa, como es nuestro caso, también lo pueden preparar con una licuadora. Bueno, manos a la obra. Entre las ventajas que tiene el consumo de este jugo están evitar que las células de cáncer se desarrollen y crezcan. También previene problemas de hígado, riñón y páncreas. Además, fortalece los pulmones y el sistema inmunológico. Ayuda a eliminar los dolores musculares de entrenamiento físico y hará que la piel luzca sana y radiante. Este jugo no tiene absolutamente ningún efecto secundario y tiene un alto valor nutritivo y se absorbe fácilmente. Ustedes se darán cuenta que su sistema inmunológico mejorará después de una rutina de dos semanas. ¡Qué colores tan bonitos! ¡Anímense a probarlo en casa! ¡Y salud! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico!